Dolorosa fue la pérdida de la actriz mexicana Edith González, quien este jueves perdió la vida a sus 54 años de edad, a causa de un cáncer que le diagnosticaron hace 3 años, una pena a la cual se unieron las chivas del Guadalajara, que en redes sociales lamentaron el fallecimiento de su chiva hermana. La región montana, famosa por interpretar a Doña Bárbara en Telemundo, era una fiel seguidora del rebaño, al cual defendió a capa y espada en los mejores y los peores momentos, incluso al punto de criticar a Jorge Vergara y su ex esposa como dueños del club, y reconocer las hazañas de Matías Almeida. La güera le debe parte de su carrera al equipo tapatío, ya que el décimo título, el del verano 1997, donde Chivas goleó a los toros Neza, fue su pasaporte para protagonizar la puesta en escena de aventurera, la cual la catapultó como una gran estrella. Según palabras de Carmen Salinas, productora de la versión teatral de la historia de Alberto Gaud, la efusiva celebración de Edith a los goles del Gusano Nápoles y el Tilón Chávez en el Estadio Jalisco, le valieron el papel que estaba pensado para Itati Cantoral. Aunque igual reconoció que salió con el ex delantero Chiva, Eduardo Yayo de la Torre, González indicó que le iba al Guadalajara porque es el equipo del pueblo y porque tiene mística. Descanse en paz, Edith González. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.